Hoy nos convoca a la prevención del cáncer de mama, haciendo alusión al 19 de octubre, que es el día real, pero bueno, por una cuestión de organización lo hicimos hoy. Bueno, en este marco tan bonito que tenemos, nuestro trabajo es de gestión, de coordinación, del proyecto que se llama Iluminando el Puerto, debatiendo ideas, transformando realidades. ¿Y cómo pensaron el abordaje desde la prevención? Porque además de profesionales de la salud, hay referentes de otras acciones. Sí, en realidad siempre pensamos una parte de panelistas destacados, que son los que van a llevar a cabo el panel, la jornada más de reflexión, y artistas invitados. Siempre lo hacemos de ese modo, y los resultados son siempre positivos. Soy un poco ventoso, pero de eso se trata. Carla, ¿cómo plasmaste esta temática desde el arte fotográfico? Bueno, la idea era un poco contar desde la prevención del cáncer de mama con fotos donde tenemos muchas mujeres destacadas de la ciudad y otras que pasaron por esta enfermedad, ¿no? Y muchos hoy están contando también su testimonio, cómo fue, cómo fue la vivencia. Y queríamos mostrar un poco, desmitificando, son como semidesnudos, si querés, pero desmitificar esta cosa del cuerpo, ¿no? De amigarnos con el cuerpo, de que la prevención tiene que ver mucho con el tocarse, con el poder hacerse un buen tacto y llegar a encontrar el nódulo cuando recién aparece, ir derecho al médico, y bueno, tiene un poco que ver con eso. Y trabajaste mucho con distintos tonos de rosa. Trabajamos con rosa, que es lo que lleva a la campaña de prevención del cáncer, el rosa. Y bueno, esta tela que tengo puesta fue la que usaron todas las mujeres como único atuendo. Haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siempre toca.